y alistas medidas para controlar el comercio, o sea, comercio de tabaco en el país. Para obtener la licencia sanitaria, los fabricantes e importadores de productos de tabaco deberán informar puntualmente sobre las emisiones, componentes, contenidos, aditivos, residuos y otras sustancias utilizadas, los límites permitidos y riesgos conocidos o potenciales a la salud. Bueno, se supone que deben de informar, no al gobierno, que deben de informar al consumidor. Al consumidor, claro. Sí, ahí debe, en la cajetilla de cigarros te va a decir algo similar a lo que estamos viendo ahorita con cualquier otro tipo de artículo donde dice calorías tantas, proteínas, azúcares, ¿cómo se llama? Sodio. Que de hecho, sí, trae unas etiquetotas que dicen exceso calorías, exceso sal, exceso X. Está bien, está bien. Pero además, viene una descripción, si te das, lees la descripción exactamente en grado y en todo. Entonces, eso es la idea de ponérselo los cigarros, porque los cigarros, lo que más te dice, este producto es nocivo. Es nocivo y es todo, puede producir cáncer y es todo, pero no te dice qué cochinero trae. Entonces, la idea es ahora que lo lleven exactamente para que sepas cuánto trae de alquitrán, cuánto trae de nicotina, cuánto trae de todo lo que le echan un cigarrillo. Vamos a ver si funciona. Según el Instituto Nacional de la Salud Pública, en México hay 16 millones de personas fumadoras, aunque dicen que ha bajado, que ha bajado un poco esto y que hay niños, pues son niños, que desde los 10 años de edad, pues ya están con un cigarro en la boca. ¿A qué hora fumaste tú? Cuando empecé a fumar, que fumé a los 17 años. Más o menos, ¿no? En prepa. En prepa. Sí, en preparatoria. En prepa me tocó decir que ya que toda la raza fumaba, pues ahí te tenían. Y luego compraba los cigarros sueltos. Sí, y según yo me acuerdo, creo que dejé de fumar a los 33 años, o sea que ya hace un buen número de años que ya no fumé. Yo dejé de fumar a los 24. Uno que otro purito de vez en cuando. Sí, pero eso no cuenta, eso no cuenta, eso no va al récord, eso no va al récord.